¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a esta segunda parte de las semifinales El marcador le da la ventaja al equipo que hoy jugará de local Luego de haber ganado el partido de ida Y con los 90 minutos restantes de este encuentro Lógicamente sienten que están con un pie en la final Muy buen control Intenta un pase al vacío Ahí va, puede tirar ¡Le queda justa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol Dejó la pelota servida con ese rebote. ¿Será esta una de las sorpresas de la jornada? Todo bajo acaba de salvar a su equipo. La tira larga cerca del área. Los jugadores al vestuario, nosotros al descanso. Final de la primera mitad de esta semifinal. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Es un equipo diferente al que vimos en el primer partido. Tal vez salieron con todo y completamente mentalizados para dar vuelta una situación adversa. Que alguien les avise que si siguen moviendo la pelota en la mitad de la cancha, se les va a terminar el tiempo. Tienen que intentar otra cosa. Generar aunque sea una última llegada que pueda terminar en gol. Carrasco, le pegó. Demasiado lento el contraataque. Y al final se desesperó. Se ha terminado el partido. Nos vamos al tiempo suplementario. Los dos equipos buscaron lastimarse de manera constante, con sus aciertos, con sus errores. Por eso, a pesar del empate, fue un partido alegre, vistoso. Final del partido con empate. Ninguno de los dos equipos se pudo sacar ventaja. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos derechito al alargue. El alargue ya se está disputando. A ver si consiguen el gol que defina el partido. Veremos. Se la saca de encima. Gran pase a través de la defensa. Aprovecha la posibilidad. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Se han terminado los primeros 15 minutos del tiempo extra. El partido sigue igualado. Y los jugadores ya empiezan a evidenciar el cansancio. El resto físico empieza a tener un papel preponderante. Amigos del fútbol, aguanten, corazones. Aguanten. Ahora sí, esto es lo último y nos vamos. 15 minutos más y se acaba todo. Muy bien la defensa con este pase. Pase largo buscando a los de arriba. Se ha terminado el partido. Aguanten, corazones, aguanten. Final dramático. Esto se define por penales. La gente del fútbol dice que los penales no son la forma ideal de resolver un partido. Pero aquí están. Ahora no solo dependen de la habilidad, sino también de la precisión, la justeza. Amigos del fútbol, no se pueden sacar ventajas. Ni en los 90 minutos, ni tampoco en el alargue. Esto se define desde el punto penal. Depay, se prepara para ejecutar el primer penal. Depay, es el primero en patear. Tiró el arquero. Pelota del arquero. La pelota es del arquero que defiende magnífico los tres palos. No estuvo bien pateado, pero igual hay que darle un gran mérito al arquero. Tres, dos, uno, tiró, gol. Fuerte abajo y al medio. La pelota está dentro del arco. Allí va el remate. Excelente el arquero. Tapó el arquero. Otra vez el arquero. Magnífico el número uno. Allí va, gol. Se pone arriba por dos. Tiene que marcar sí o sí. Si no, se les viene la noche. Tiró el arquero. Otra vez el arquero, el arquero, el arquero. Magnífico Diego Latorre. La figura de la cancha es el arquero. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la tapa de todos los diarios. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. El estadio es una fiesta, una verdadera fiesta del fútbol. Explotan las gargantas, explotan los corazones. Con este triunfo, el equipo es finalista de la Copa. ¿Qué te parece el partido, Diego?